Música Funcionarios del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción se reunirán en asamblea para definir una postura con relación a la designación de Julio Renan Paniagua Alcaraz como Secretario General. Algunos cuestionan que goza de la confianza de los anteriores rectores Froilán Peralta y Pedro González, por lo que temen continuismo. El ingeniero Paniagua era Secretario General del Ex-Rector, el ingeniero González, y entonces por eso hay funcionarios que no es que le gusta tanto. Como soy representante de los funcionarios, me están pidiendo para que llame otra vez, se llame a asamblea. Durante la gestión de González, Paniagua estuvo 10 años como su mano derecha, ya que se desempeñaba como Secretario General. Atendiendo que usted era Director de Postgrado, ¿se podría considerar que era funcionario de confianza de Froilán Peralta? Y sí, son cargos de confianza y de libre disponibilidad. ¿Y usted conocía los manejos que se hacían en esa época? No, no, no conocía. No estaba físicamente dentro de este local, estaba al costado de la biblioteca que está enfrente y prácticamente en muy pocas oportunidades tuve de dialogar con el rector. Yo estuve en la Secretaría General durante el mandato del profesor Pedro González. En esa época ni después de eso no se recibieron denuncias sobre maltrato. Hoy se reanudaron las actividades administrativas en el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para BC Color, Gabriela González Escalada.